Oye, don Recoveco, pero qué lindo poder recordar todas estas leyendas, y sobre todo en este mes tan importante para los cruceños. Pero, hombre, no se diga más, y yo recordándola todavía con Vivian Donoso, la reina de los cruceños. Semejante flor tan linda de este jardín han escogido para que sea nuestra reina. Ay, gracias, don Recoveco. Oye, pero no se estará pensando en ir todavía, ¿no? Porque hay muchas leyendas más por recordar. ¿Ah, sí? Bueno, mija, dígame, pues, ¿cuál es la que nos falta todavía por recordar? Por ejemplo, el uñas verde. Esa sí que no me la cedo. Mierda, y esa es bien bonita, le quiero decir. Dice la historia que llegó a un campo. Nadie supo nunca de dónde salió. Se alquiló allá una casaca por la Puchirí, y donde ese campo estaba bebiendo, a ni uno le faltaba culín. Es verdad. Villetudo, ¿eh? Es verdad. Los misterios de antaño serán desempolvados para contar la singular historia del uñas verdes. Un extraño personaje muy elegante que deslumbraba a las damas de aquel entonces. Era divertido y despilfarrador con los hombres, y aunque no gozaba de buena fama para las beatas que le atribuían una identidad demoniaca, él se quedó a vivir en el pueblo. Sí, oye, con sus saquitos, se ve tan elegante. Tante, ay, es tan churra. Ay, sí. No es como los pelados de acá de Cueva. No, y lo bueno es que tiene plata. Sí, no por nada, todas las peladas van a perder. Sí, imagínate. No, oye. No se ríen. Ah, ¿qué acaso no saber? ¿Nueve un pelatero que ha llevado al pueblo? Ni idea. Es tan lindo. ¿Cómo no vas a saber si te vengo a las peladas? ¿Y vos y Fabián? No, ese campo allá fue ya. Cuidado que para la guilina les pase algo. ¿Y qué nos va a pasar? Ni idea. Todo ocurrió en el barrio Muchirí, donde Esteban, el hombre que para el imaginario colectivo pusimos a este misterioso personaje, hizo su hogar. Los habitantes del lugar poco a poco se fueron dando cuenta de que él nunca se despojaba de un elegante traje, cuyas mangas le cubrían las manos y no permitían que se vea otra parte de su cuerpo que no sea la cara. Oigan, peladas, me he enterado que todingas ustedes andan alborotadas con ese hombre que haya llegado al pueblo. Les cuento que tienen que tener cuidado, porque uno no sabe por qué gente llega, así que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, a menos vos. Las excentricidades de Esteban llegaban a tal punto que aunque no tenía oficio conocido, gastaba mucho dinero embriagando a los varones del pueblo, y aunque él no bebía y no fumaba, sí incitaba a los demás a hacerlo. Salud, Esteban. No, gracias. ¿Por qué no? Es una historia muy larga de contar. Pero, por lo menos, agárreme el vaso. ¿No se da maleducado? No, si quiere le invito a otra. Bueno, salud entonces. Salud. Señora, una más. Por lo reales, no se preocupe. ¿Y qué anda haciendo por el pueblo? Venadas. Salud. Cierto día ocurrió algo revelador que fue motivo de cuestionamiento y comentario en el pueblo. Doña Petrona, una mujer muy religiosa, notó que los dedos de aquel misterioso hombre tenían unas uñas muy largas y encorvadas de color verde. Señora. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Sabías que sos muy linda? ¿En serio? Desde que llegué a este pueblo, fuiste la que más me gustó. ¿No será que le hice lo mismo a todas? Pero es que vos sos muy hermosa. Este hecho fue motivo para que los habitantes del pueblo empezaran a sentir cierto temor hacia él, debido a que ocurrieron hechos extraños, donde las damas aparecían en medio del monte completamente desorientadas e incluso al borde de la locura. Finalmente llegó el día en que se concluyó que aquel hombre era el responsable de las misteriosas desapariciones y por tal motivo, los pobladores persiguieron a Esteban en una especie de ajusticiamiento inútil, ya que él nunca pudo ser alcanzado porque él desaparecía como por arte de magia. ¡Suscríbete al canal! Esta desaparición fue la última de aquel misterioso personaje, que era el mismísimo diablo según los pobladores de aquel lugar. Desde entonces, esta leyenda se convirtió en un juego muy popular, practicado por los niños quienes preguntaban si por aquí pasó el uñas verdes.